Las pasiones son sin duda fuente de vitalidad y una razón para disfrutar de la vida intensamente. Sin embargo, el modo en el que vivimos las pasiones puede aportarnos placer y satisfacción, pero también generarnos desequilibrio y hasta llegar a convertirse en una fuente de problemas para continuar nuestra vida con normalidad. El principal investigador de este tema ha sido el profesor de psicología Robert Balleran, quien escribió hace seis años la psicología de la pasión. Su obra más conocida en la que exponía su modelo dual de la pasión en nuestra vida, desde una pasión armoniosa a una pasión obsesiva. Tomemos el ejemplo de una afición como pueda ser el ajedrez. En la pasión armoniosa estás absorto en la actividad porque te encanta cómo te hace sentir y relacionarte con los demás. Entonces te gusta buscar personas para jugar, estudiar las partidas y mejorar poco a poco. En la pasión obsesiva buscas ganar, te fastidia perder, no disfrutas tanto cada partida y le das vueltas y vueltas a las jugadas en tu cabeza, perjudicando el resto de actividades de tu vida. La pasión obsesiva produce agotamiento, ansiedad, incluso depresión y conductas poco éticas. Una razón de esto es que las personas obsesivamente apasionadas ligan su valía personal a resultados que muchas veces están más allá de su control. Estar apasionado por, o mejor dicho, estar esclavizado por la obtención de un resultado externo que no puedes controlar, crea un sentido de identidad frágil. Ejemplos parecidos los podríamos encontrar acerca del amor, el trabajo o el deporte. Puedes diferenciar ambas formas de vivir la pasión fijándote en si eres capaz de disfrutar cuando le dedicas tiempo, sin excesivos objetivos que atenacen el momento que vives. La pasión armoniosa está relacionada con la motivación intrínseca, mientras que la obsesiva se vincula con la necesidad de contar con reconocimiento externo. Bueno, si te ha gustado este vídeo recuerda suscribirte, de esta manera nos ayudas a seguir creando más contenidos como este. Publicamos nuevos vídeos cada semana para que mejores tus competencias y ayudes a los demás a alcanzar también sus metas. Valerant creó una escala para que puedas medir en qué punto te encuentras entre la pasión armoniosa y la obsesiva. La escala con numerosas adaptaciones a distintos campos como la educación, el deporte o el trabajo. Vayamos con este, aquí te mostramos algunos ítems. En su libro Valerant indica 5 recomendaciones para vivir sanamente las pasiones. Primero, no te juzgues ni te compares con los demás. Valora cómo puedes mejorar y el esfuerzo que estás haciendo en la actualidad. Después de un gran logro, un fracaso rotundo, simplemente cuando hayas dedicado demasiado tiempo a la pasión seguido, date un día para descansar, celebra el éxito o también puedes lamentar la derrota, volviendo a otras actividades y relaciones. Concéntrate en el proceso antes que en los resultados. No te evalúes a ti mismo según si lograste una meta externa o no, sino en cómo viviste el proceso para alcanzarla. Los resultados son una parte muy pequeña de la vida, casi todo lo demás es el proceso, el camino. Si planeas mucho a futuro y concentras tu vida en el progreso en lugar de resultados específicos en un momento particular, entonces el fracaso deja de ser algo terrible. Puede más bien convertirse en una fuente de aprendizaje, una oportunidad para crecer y una forma también de enriquecer otras parcelas de tu vida. Por ejemplo, el deporte puede obsesionarte o puede ayudar a que participes socialmente de él con amigos, familia y otros deportistas. Reflexiona con regularidad sobre tu propósito global de vida. Pensar en por qué empezaste con esa pasión te ayuda a que la motivación intrínseca sea la que te guíe la dedicación de tu tiempo. Si tienes alguna consulta o quieres hacer tus propias contribuciones al tema, como siempre puedes hacerlo en los comentarios del vídeo. Y ahora te dejo con un par de vídeos más relacionados con materias que te permitirán conocerte un poco mejor.